¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos acá con más mágica gente Hoy les traigo otro tutorial El tutorial de hoy es un glitch que encontramos por ahí De cómo poder montarte en un vagón Y poder conducir el vagón para donde tú quieras Sin necesidad de que hayan vías con resto Que le den energías, que le den power Ok, esto funciona de esta manera Miren gente, vean Ponemos un vagón por aquí Traemos un cerdito, sea como sea, no importa Lo ponemos por ahí, empujamos el vagón Se monta el cerdito Y ahora le ponemos una de esta Y nos montamos Y ahora vean, voy para adelante Ahora lo puedo detener Y ahora puedo ir para atrás Lo detengo, a ver, deténete Y vamos para atrás Hijo de la gente Este glitch está bastante pro gente ¿Saben por qué? Porque con esto no vamos a necesitar Como les decía, no vamos a necesitar Para adelante, para atrás No vamos a necesitar lo que son Este, vías que tengan power gente Para poder usar, para poder usar vías ahora gente Ok, está bien pro, bien pro este glitch gente Sirve para la versión 1.7.2 Ok, vamos a probar también acá A ver si puede subir o bajar estas cosas Vean que no, que sí, que también puede Ponemos el cerdo por aquí No, vamos a empujarlo por acá Ok, se monta el cerdo Ponemos el saddle Y lo único que Lo único, el único problema que veo Es que si le das para atrás Coge para adelante Vean, sube, sube, tranquilín Y si le das para adelante Que lo agarro ahorita para adelante A ver, para adelante A ver, lo agarro aquí Hacia adelante No, 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 no No, no, va para atrás Vean, ahora va para atrás Ok Entonces, como pueden ver Puede subir Puede subir Y tranquilín Epic Queen Grimaldi Yeah Ahí lo dejamos que Siga tranquilín todo él Ahí va a estar él solito Voy a destruirlo Ahí está Vean Entonces gente Este glitch Consiste en esa situación Como les digo Pueden probar Una de las maneras Como les decía Es que Atregan un cerdo Como sea Como sea Lo pueden ir empujando O con una zanahoria Como pueden ver aquí Con una zanahoria Lo traigo para acá Vean Con una zanahoria ¿Cómo ven? Me busca ahí No, quédate aquí Quédate ahí Pones un vagón Y lo montas Y ya está Eso Eso es todo No es nada No es nada complicado El glitch es pequeñito gente Pero con este glitch ¿Qué te puedes hacer? Te puedes hacer Eh Unos grandes caminos Sin necesidades de utilizar Mucho Eh Eh Mucho Vías También si Si combinas este glitch Más el glitch Que El otro que encontramos aquí De De hacer vías Entonces ya saben Este otro Que tengo por aquí Aquí está en mi mapa A ver Este otro A ver Que buscamos una vía De estas Cualquiera puede ser Puede ser estas también El activador Cualquiera Entonces ya saben Que con este glitch Podemos Eh Duplicar cosas ¿No? Entonces Imagínense Si combinamos Estos dos glitch Vean Miren 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 Duplicamos Todos estos A ver Más ese glitch Esto lo podemos poner acá Porque De esto tenemos infinito ¿No? Y no necesitamos poner redstone Para activarlo Ya Porque A ver No, no Dame la redstone Dame la Ahí está Ponemos Ahí está Aquí se activa todo ¿No? Pero Con el glitch Del cerdo Pues no necesitamos Poner redstone Para que se active Esta vaina Y vamos a tener Vías infinitas Y también poder Viajar de un lado a otro Y como nosotros queramos Gente Como les digo Podemos dirigirlo Para adelante O para atrás Gente Bueno Este es el pequeño Tutorial gente Espero que les haya gustado Este glitch Si les gustó Pues denle like Comparten el video Y nos vemos En otro tutorial más De Minecraft Bye bye a todos